En esta oportunidad nos encontramos sobre la ruta nacional número 22 a la altura de la localidad de Chichinales en el destacamento policial que se encuentra ubicado en Río Negro. En estos momentos nos encontramos realizando un control de ruta en el cual se verifica y se controla todos los animales en pie que están circulando por esta zona y toda la mercadería que está siendo transportada, principalmente siempre relacionado con el tema alimenticio. Las áreas que están interviniendo son el área de sanidad animal, en la cual estoy a cargo de la oficina de General Roca de Regina y el área de barreras y el área de inocuidad y calidad alimentaria. Este tipo de control se realiza principalmente para hacer un control más eficaz de la documentación y de amparo sanitario de los animales que son siendo transportados en pie y de la calidad y de los alimentos que son transportados en los distintos contenedores o en la mercadería de los camiones. Siempre en salvaguarda de la salud pública. A partir de esta pandemia hemos tenido todos que aprender nuevas modalidades de trabajo. La forma de trabajo nuestra es a través del mantenimiento de la distancia reglamentaria para poder evitar algún tipo de contagio, el uso del barbijo respectivo y obligatorio y el uso de alcohol en gel para el lavado y cuidado de nuestras manos.